Comunícate con el CARTEL PARANORMAL 601-288-4218 601-288-4218 Y 601-287-9731 601-287-9731 Las líneas están abiertas para ti En el CARTEL PARANORMAL De La Mega Las líneas están abiertas para ti Las líneas están abiertas para ti Historias 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 Los oyentes Ahora en el CARTEL PARANORMAL De La Mega Una historia De un oyente Las líneas están abiertas para ti La Mega De La Mega De La Mega Aquí estamos en el cartel paranormal Bueno, estamos entrando en la recta final Restan ocho minutos para que sean las once ¿Quién está por ahí en YouTube, Paul? Echemosle el saludito a los youtubers Que se mueven en el canal Ya, tranquilos Ese chat se empieza a alborotar Un abrazo para todos los que están ahí Alex, Alina, Arradna Carlos Andrés Altari, Carlos García Alex, Ernest McFly Que estaba dando duro ahorita Manuel Mendoza, Amaira Oso Yogi A WML A Mel A Juan Pablo A Diana JJ Artist A Edison A Lucas Willy Bernal Parcero Germán DJ Amel Carlos Monsalve Vago Ojos No sé qué Nosferatu Ya, oigan Se les quiere Gracias por el apoyo Ahí están los saluditos al canal de YouTube Que llega cuando menos lo piensan Y después dicen Ay, me perdí el saludito mío Por eso tienen que estar ahí conectados al cartel La Mega Gracias por sus comentarios Sus críticas Opiniones Sugerencias Y demás Vamos a avanzar Con más historias La próxima semana pendientes Que traemos un recorrido paranormal Traemos un invitado Que nos va a hablar de ciudades Perdidas Que la vez pasada nos estuvo hablando de gigantes Y es un pelado que investiga muchísimo Muy bien Entonces Nos contactamos nuevamente Y me dijo Quiero hablar ahora de ciudades perdidas Eso será En el transcurso de la siguiente semana Para que sean agendando Y también El recorrido paranormal No duden en invitarnos Cuando tengan lugares Fantasmagóricos Donde haya actividad paranormal Si quieren hacer el recorrido Ustedes lo pueden hacer O de lo contrario Si nos quieren invitar Desde que tengan los permisos Y todo Y podamos acceder al sitio Pues cuadramos Y vamos Pues yo solo Voy con los brujitos O lo que sea Y allá buscamos a los fantasmitas Muy bien Líneas abiertas Para esta hora 601-288-4218 601-287-9731 En un momentico El libro recomendado de la noche Por ahora vamos con historias La mega buenas noches Aló Muy buenas noches Gracias ¿Con quién hablo? Con el señor Hernández Gracias señor ¿Y dónde está usted? En algún lugar de Bogotá Excelente Hernández ¿Qué nos quiere contar? No Quiero comentarle Mi historia Como guarda de seguridad Todo lo que uno Se encuentra En la ausencia De la noche ¿Y qué le ha pasado Como vigilante? ¿Qué ha sido Lo más aterrador Relacionado Lo paranormal? Lo paranormal Pues la verdad Uno tiene que aguantar Mucho frío Como puede Usted notar Y pues El calor frío De la noche Sí He sentido En conjuntos Residenciales Y en otros puestos Pero relacionado El frío Pero lo relaciona Con lo paranormal Con visitas De fantasmas O algo Sí señor Estoy como si Estuvieran observando A uno Y alguna vez En uno de sus Puestos de trabajo ¿Ha vivido La experiencia De ver actividad paranormal? Que vea Que cosas se mueven Por sí solas Ver un fantasma ¿Algo así lo ha vivido? Claro Sí He tenido Esa presencia Detrás de mí Y cuando dice He tenido esa presencia Detrás de mí ¿Habla de qué? ¿Un fantasma? Sí Como si alguien Estuviera detrás de mí Esa sensación Como si Alguien Estuviera detrás de uno La sensación ¿Pero ha visto Al fantasma? Sí En un puesto Me sucedió De que Sí Yo fui De refilón Así Vi una persona Que iba pasando Y luego Iba a saludarla Y luego Me di cuenta Que no era No había nadie Así ¿Y por qué cree usted Que pasó por ahí Un fantasma? ¿Qué busca un fantasma Con eso? ¿Casualidad? ¿Quería mostrársele? La ausencia Sí La ausencia Porque Ahí Ahí Se me ence El hombre Está ahí Camellando Como guarda De seguridad Muele un segundito A ver Qué nos va a contar De sus experiencias Sí, señor Mire, le sigo contando Pues sí Pues hay mucha gente Que tiene Tiempo De estar viviendo En un solo lugar Y entonces Yo digo que La ausencia De esa persona O las ánimas Queda penando Queda por ahí Y vagándola ¿Usted sí ¿Usted sí es creyente De eso? Que cuando alguien Muere El fantasma Queda ahí Sí, señor La ausencia De la persona Queda El espíritu De la persona Queda Porque ya que Ya que cada persona Que fallece No Oye No le da tiempo Del día Del juicio Si me entiendes Me toca esperar El día Del juicio Y queda Y vagando En la tierra Bueno, muy bien A nuestro amigo Vigilante Muchas gracias Por compartir Su historia Su experiencia La mega Buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Habla Jesús Acá Jesús, gracias Bien Jesús ¿Qué nos quiere contar? Ah, bueno Bueno Póngale cuidado Que mi historia Pues lo que pasa Es que como papá Nosotros con papá Somos aserradores Cortamos en maderita Por acá en el monte Y resulta Mano Que Un día Pues allá Como entre unos perros Buenos para la cacería Nosotros mismos Podíamos matar Lapa, ¿no? Sí Resulta y pasa Que Uno cuando va a tirbar La lapita Pues uno hace Una pacerita Porque pues uno Ya sabe Que el bichito Va todos los días A comer A comer la pepita Y entonces uno ya Tiene que estar En la juega Y con Hace una pacerita Pues para esperarlo ¿No? Sí Y resulta que eran Como las ocho De la noche Más o menos Mano Y pues Papá estaba Por ahí a unos Veinte metros Mío Y ¿Y qué le digo Mano? Y yo estaba ahí Cuando llegó el bicho A comer ahí La pepita, ¿no? Y pues ellos Siempre Pues ellos Escuchan cuando llega La manada Mano Comiendo por ahí Pepita, mano Entonces yo Yo escuchaba la olla Mano Pues yo no miraba Nada, mano Y mi papá Estaba como unos Veinte metros Y yo le decía Vale Papá Pues haciendo de genia Pues para que me pusiera Cuidado, ¿no? Que yo escuchaba El ruido Pero pues yo miraba Para todos lados Yo no miraba Nada, mano Cuando de un momento A otro, mano Yo miré Un perro Pero muy grande, mano Que eso yo Mejor dicho, mano Se me cayó Hasta la escopeta, mano La linterna Todo lo que yo tenía En la mano, mano Porque mejor dicho Eso fue un susto Que ni para qué le cuento Mano Una cosa es contarle Y otra cosa es vivirlo ¿Y para usted Ese perro ¿Qué era? ¿Quién era? Pues cómo le parece, mano Que una vez Mi padre no es hoy Antes de eso Mi padre no es hoy, mano Pues es como también Corta madera, ¿no? Y pues allá Él una vez A veces Quisque a matar a un bicho Y cuando lo había matado Resultó que había sido Un perro, mano Y fue el mismo perro Que se me presentó A mí también ¿Y para usted Ese perro extraño Que se presenta ¿Qué es? ¿La relación de pronto Con el diablo o qué? Pues yo diría Que sí, mano Porque pues de toda manera Por acá en el campo Se ve muchas cosas, mano Pues que uno No llama a la radio A contar, mano Pero pues eso Se ve muchas cosas, mano ¿Qué otra cosa? Ya que le entró la llamada Y que le dio por llamar Como dice a la radio ¿Qué otra cosa aterradora Ha vivido usted Trabajando en el campo? Bueno, otra cosa, mano Pues póngale cuidado, mano Que un día Un día me dejaron Cuidando una plata En una casa, mano En una casa Yo solo Sí Y pues el dueño de esa plata Me dejó una pistola Y una linterna Y yo me acosté A dormir relajado, mano Y cuando yo Escuché una bulla, mano Yo dije Uy, hijo de púchica Me estaban a robarme seguro Y pues yo me quedé calladito, mano Póngale cuidado O sea, ruido Cuando Cuando entre más tiempo Como caruñaban las paredes, mano Entonces yo me levanté rapidito Y cogí la pistola Que yo sabía Donde la tenía Entonces llegué La saqué, mano Sí Y volví Y me acosté Y volví Y escuché ese ruido Entonces yo dije Bueno Y vuelvo Y vendí La linterna la prendí Y yo dije Si vuelvo a escuchar ese ruido, mano Yo pego un tiro Y eso te pasa Que hasta el otro día Que escuché Que me estaban levantando Los trabajadores, mano Pues me privó Me levanté Con la linterna prendida Y con esa pistola En el pecho, mano Yo más asustado, hermano Y pues me decían Que era la bruja ¿Quién sabe qué sería? Las brujas Usted Que ha estado tanto tiempo En el campo Y trabaja allí Para usted ¿Qué es una bruja? Para mí Una bruja Pues es una señora Normal, mano Pero pues de esas señoras malas Porque pues imagínese, mano Pones en hacer esas cosas, mano De brujería Y todas esas cosas, mano Pues de todas maneras, mano Pues acá hay una señora Que la gente Como que la ha visto por ahí Que ella como que se duebla O sea, ella como que digamos La han visto Entrentada en una silla En una mesa doblada Pero pues privada Porque está por allá Viajando el alma Es la bruja ¿Sí me entienden? Entonces yo digo Que son como personas Que hacen pactos con el diablo O sea, es una mujer común Y corriente Pero que en el transcurso De su vida Hace pactos demoníacos Eso, sí señor Sí señor Yo digo que eso es así Claro Sí señor ¿Y usted qué cree? Que a una mujer Que hace esto en su vida ¿Qué le espera? ¿Qué cree usted Que le espera en el más allá? Pues hermano Yo digo que una mujer de esas Pues dicen que Que Dios perdona A todo el mundo ¿No? Que todo el que pida Perdón con fe Dios lo perdona Pero pues ahí Pues de pronto Pues la verdad, mano Eso es difícil Uno saber Cómo generar la vuelta Ahí, mano Pero pues Veraco también Bueno A nuestro amigo del campo Muchas gracias por llamarnos A nuestro amigo Jesús La mega buenas noches Pueden llamarnos al 601-288-418 601-288-418 Y 601-287-9731 ¡No! ¡No! La mega buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Antonio Antonio, gracias ¿Desde dónde nos llama? De Medellín Antonio, ¿cuál es su historia? Te cuento que desde muy pequeño Yo acompañaba a mi padre A de los brujos Y decían Aprovecha que el niño está acá Y bañémoslo con estas ramas Para la suerte y todo Y yo era muy acompañante De mi papá Esto que una vez Dormía yo con mi hermano En una habitación Y una niña se acostó así En el lado de la cama Y yo le decía Creí que era mi hermana Y le decía Vaya para su pieza Y la tiraba de la cama Y volvía Y se subía Y yo Bueno, entonces Si no se va a ir para su cama Covíjense Y no Y volvía Y se montaba al otro lado Al otro día Le dije a mi papá Y era que Él había mandado Sacar un huesito Del cementerio Y sembrarle a una mata Que porque una vecina Nos hacía Brujería Entonces volvía Y mandó el huesito Para el cementerio Y ya no se sintió Ya fue pasó el tiempo Ya me fui para el ejército Bueno, antes de ir para el ejército Los brujos pues que hacían Cosas con mi papá Hacían Sacaron de la casa Unos envases Que estaban enterrados Supuestamente Con magia negra Y de ahí sacaron Mariposas Negras Con monedas Atravesadas Con cordones Medallitas De San Benito Y teníamos una racha mala Mi papá estaba desempleado Y todo Y tenía un negocio Y eso no No pelechaba La gente De los ardiendo No nos los pagaban Y sacaron eso Y Echamos palo arriba Otra vez Y siempre fue Mi papá Muy creyente De toda De la brujería De magia negra Y todo Y usted que desde chiquito Lo acompañaba Este tema De los brujos Usted si llegó a creer En todo esto Que es la brujería O hoy en día Se cuestiona Pues Yo si creí en eso Yo si creí en eso Inclusive Inclusive Uno de esa gente De que sacó Esos entierros Y todo Nos hizo Cerramiento de cuerpo A todos en la casa Para los que Estaban en ese entonces Si Y Yo pues Conciente el cuerpo Cerrado Yo me fui Y presté servicio militar Cuando volví Al servicio militar Me coloqué Para dar bilancia Cuando la tiempo De Pablo Escobar Estaba esa guerra Estaba esa bomba Y todo Estaba de guarda Por Las Vegas Y pasando ahí De 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 la avenida Del Rompo Y del Éxito En Ligado Vi que venía Una moto Yo escogía bus Ahí para Las Vegas Me bajaba de ahí Del bus Y ahí corría otro Para Ir al sitio de trabajo Una unidad residencial Si señor Resulta Que Un policía Que venía En una moto Le dio la vuelta Al rompo Y me miró Eran las 5 de la mañana Se bajó Y sin decir nada Llegó Y sacó el arma Y me hizo Los 6 disparos Yo sentí Que las balas Me pasaron Por el lado De la cabeza Y la Y la pólvora El humo Ahí sobre la cara Y Me dijo El del bus Que ya venía Y también Casi se apietan Que él siempre Me recogen Y eso hace Que lo van a matar A mí Es un policía Por muy mal Lo que tire Me hubiera pegado Uno o dos tiros Pero no me pegó Ni uno Pues yo dije Vaya Esta pavimento Es decir Sírve Lo del cerramiento Del cuerpo Bueno Que ya Contrando Vigilancia Me dijo Un compañero Aquí se puede dormir Nos turnamos A mí Tocó que el turno Me dormí Pues yo Mi sueño tenía Pero Fui Me metí Ahí a un Turco Sí Pero a todo A lo oscuro Cuando yo sentí Algo Que me entró Que estaba Entrando A esos baños Turcos Y yo creí Que era el supervisor Y yo le dije Pues Me pillaron acá Nadie me avisó Cuando yo vi Pues la silueta Ya con la luz Que entraba De afuera Que yo ya estaba Adaptado a la oscuridad Vi que entró Una figura Un cuerpo humano Pues Pero Solo a la silueta Y yo ya no me pude mover Y ya no me pude mover Esa cosa entró Se agachó Y me miró a la cara Y comenzó A balbucearme Como a hablar Pero no se le entendía nada Era como Así Como Como Aterrorizando O sea No se le entendía Lo que decía Ok Si Cuando salió Eso De allá Que yo sentí Que volví a cerrar La puerta Ahí sí me pude mover Y salí Ya los compañeros Me decían Que era Que ahí Asustaban Que no era el primero Que siempre Y yo relaciono Todo eso Era a todo Lo que yo anduve Con mi papá En las cuestiones De brujería En esos baños Y todo eso Porque Yo compré Una de las casas De él De mi papá Y A los seis meses Él falleció Y desde ahí Yo prácticamente Puros Parálisis Del sueño Y para mí Es como si fuera Algo real O sea Yo siento Que caminan Me despierto Se miran Lo que es lo que está Caminando Y cuando Tropieza Contra mi cama Ahí me paralizo Y comienzan A moverme En la cama Moverme En la cama Y eso Me duró Un poco De tiempo Hasta que Hasta que El matrimonio Me dañó También me decían Que eran duendes Que querían Relación La relación Después de todo Lo que ha vivido Hoy en día Usa algún tipo De protección Sabiendo Y lo que aprendió Cuando era niño Con su padre ¿Se protege De alguna manera usted? Sí Yo son duro Muchas veces Haceme baños Riegos Me gusta mucho Escuchar estos programas Cuénteme Como alguno De esos rituales Que usted practica Para que la gente Pronto lo escuche ¿Qué rituales? No, pues O sea Hay que los baños De ramas dulces Albácaras Esas esencias Tan ruda Hacer el incenso Y son baños Así normales O bañarse uno Con azúcar Y jabón rey Tapiar la casa Con amoníaco Oiga Ese jabón rey ¿Cómo lo recomiendan? Porque bañarse Para quitarse Las malas rachas La envidia La sal ¿No? Todo eso Sí, porque Por ejemplo Los cominos Que uno bañase Con sal La base La sal Después bañase Con azúcar Fuegase bien Y después Echarse La huérbida Y colada De cominos Y hacerlos secar Encima Para el desempleo Y a mí me funcionó Y lo recomendaba Más de una persona Estoy pegado Y hacer texto Que me lo recomendó X brujo X persona Y eso Y a mí me dijo Ve Me llamaron De la entrevista Ve Me coloqué Después de tanto tiempo Y yo digo Pues que eso es como Como creencia O sea Fe ¿Me puede repetir Ese ritual Para conseguir trabajo ¿Cómo es? Es decir Que se baña uno Con un Con sal O sea Tres puños de sal En un balde de agua Sí Que se baña Reza un Padre Nuestro Que mientras que se echa el agua Dice que entre el bien Y salga el mal Y reza un credo Y bueno Y ya se juega Normalmente Sacase toda esa sal Luego En un balde con agua Y tres puñados de azúcar Se baña con eso Y lo mismo Que entre el bien Salga el mal Y reza un credo Un Padre Nuestro Hora Y vuelve Y se juega Los cinco minutos Esa dulce Y todo Que el cuerpo Que limpia nuevamente En el chorro Y por último Trescientos O un Trescientos pesos De cominos En un balde de agua Hervido La deja enfriar La cuela Y se la echa encima Y se la deja secar No se seca Sino que Se seca con el bien Y listo Y muy efectivo Vea pues Ritual para el trabajo Y ahora Recomendamos El libro de la noche Ritual para el trabajo Ritual para el trabajo ¿Quieres encontrar la verdad? ¿Quieres conocer una historia? Alicia Alicia fue extinguiéndose En su delirio de anemia Agravado de tarde Pero que reunía siempre Siempre en las primeras horas Durante el día No avanzaba su enfermedad Pero cada mañana Amanecía lívida En cíncope Casi Muy buenas noches A todos En este cartel Paranormal De la mega Mi nombre es Tulio Fernández Y esta noche Vengo a recomendarles Un cuento Un cuento Muy corto Un cuento Que apenas Tiene tres páginas Que pueden leérselo Ustedes En diez minuticos Pero Que de verdad Les va a causar Una impresión Aterradora Un cuento Que no lo deja Con una sensación De incomodidad Una sensación No sé Una sensación Extraña Con los que ustedes Ya no van a poder ser Los mismos El cuento Se llama El almohadón de plumas Y es escrito Por un escritor Uruguayo Que se llama Horacio Quiroga Este cuento Que es tan cortico Este cuento Fue publicado En un libro Que se llama Cuentos de amor De locura Y de muerte De 1917 Y en este cuento Nos trasladan A un matrimonio Que recién Se acaba de casar Que están Completamente Enamorados Que son Jordan Y Alicia Ellos Viven Una luna de miel Están Súper Enamorados Jordan No puede Expresar Su amor Porque tiene una personalidad Muy uraña Muy ensimismada Muy ruda Alicia es Joven Tímida Está profundamente Enamorada De su esposo Al punto de vivir Sola En una casa Una casa Taciturna Una casa Sombría Siempre esperando A que llegue Su esposo Sin embargo De un momento A otro Ella empieza A enfermar Ella empieza A volverse Cada vez Más flaca Cada vez Más pálida Sin saber Que puede ser De pronto Hay una entidad Paranormal De pronto Hay algo más No se sabe No se sabe Qué es lo que le pasa A esta mujer Quien empieza Cada vez A estar Más Y más Enferma La resolución Del relato Qué es lo que le pasa A esta mujer Qué es lo que le está Ocurriendo Qué es lo que causa Su enfermedad No se los voy a decir Para no darles Spoilers Sin embargo La resolución Es terrible Y yo Que leí este cuento Hace tantos años A día de hoy Me sigue Estremeciendo Entonces Este es un cuento Que les traigo La noche de hoy El almohadón de plumas Como les dije Es un cuento Muy cortico Es un cuento Que pueden encontrar Ustedes En internet Pone en google El almohadón de plumas Y lo van a encontrar De uno Es un cuento Que pueden leerse En diez minuticos De hecho Incluso menos Pero que estoy seguro Que les va A encantar Terror latinoamericano Cuento de terror Latinoamericano Que les recomiendo En esta noche Del cartel Paranormal De la mega Mi nombre es Tulio Fernández Pueden decirme Que opinan De este cuento Si no han leído Si lo quieren leer En mi twitter Que es Tuliofer69 Tengo un instagram Y un tiktok Que es Tuliofer2000 Y un canal de youtube Donde hablo de películas Donde hablo de libros Donde hablo de series Que se llama Tertuleando Los espero por allá Y les deseo a todos Una muy feliz noche Estamos hablando Chao com A La Gracias.